No, no se puede ser tan bueno en esta vida Das amor y te devuelven las espinas Hay amores que te amargan la existencia y te llenan de mentiras Ay, tú me envolviste en un mundo de fantasías Y ahora entiendo que jamás has sido mía Aquí está la puerta, químate mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que la ceniza se la lleve el viento Voy a sacarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota De tu veneno Sentimiento, madre ¡Ay! A quien le cuento en este bar Mis sufrimientos Con quien me iría a desahogar Si es que no encuentro Y había escuchado tantas veces que el amar Y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirme Que me iría a desahogar Que me ibas a dejar Entonces cuando siento que la pego Duele más que el dolor Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Más marecharte es la manera de quedarte Más marecharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con qué ojos deberé partir Con qué corazón te dejaré ir Con qué ojos deberé partir Con qué corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanos Y mi corazón un día sin sol Y con qué ojos deberé partir Con qué corazón te dejaré partir Con qué corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanos Y mi corazón un día sin sol Ay, sentimiento bonito Su mano muy poco duró Una rosa que le fui a dejar Pretendí que no iba a haber perdón Yo quería el perdón Y lo fui a buscar No sé de dónde saqué el valor Y mis errores yo reconocí Pero su silencio me rompió La rosa tiró Y empezó a decir Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh', hey, oh, hey, oh, ooh, hey, oh Cada vez que yo llegué de madrugada, cada vez que tú por mí te desvelabas Cada lágrima en tu corazón Cada boca que besé y tú era la tuya, cada historia que te dije que era absurda La maldigo hoy mi amor Me arrepiento mil veces por causar este dolor Como hombre reconozco que fue malo y fue mi error Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo Y qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de pensarte tanto Me duele calabueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, fue que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele calabueso de pensar que botes Borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame, como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Ahí estamos sentimientos